Hola, vamos a configurar la cuenta de Gmail en Thunderbird. Primero lo descargamos de esta página. Abrimos Gmail. Abrimos la configuración de Gmail. Clic en Ver todos los ajustes. Haz clic en Configuración. Haz clic en la pestaña Reenvío y Correo Popimap. En el apartado Acceso iMap selecciona Habilitar iMap. Haz clic en Guardar cambios. Ahora vamos a configurar Thunderbird. Si es la primera vez que lo abres, te saldrá directamente la siguiente ventana. Si ya lo teníais de antes, al final del video, os enseño cómo llegar a esta ventana. Introducimos nuestro nombre y la dirección de correo. Y la contraseña que tengamos en Gmail. Configuración manual. En la nueva ventana, modificamos los datos para servidor iMap SMTP indicando los que aparecen en la siguiente captura de pantalla. Una vez que hayamos configurado los campos, pulsamos sobre Volver a probar. Comprobamos que nos salga la verificación en verde diciendo que se ha encontrado la configuración. Para finalizar le daremos a Hecho, en este momento Thunderbird contactará con Gmail para que lo autoricemos a gestionar nuestro correo. Nos aparecerán las siguientes ventanas. Bueno, disculpad, hay que ir a nuestro Gmail, al correo de seguridad que nos ha enviado Google. Comprobar actividad. Dará, si he sido yo. Le damos a más información o introducimos la siguiente dirección. Pinchamos en este mensaje. Luego en, volver a activarlo. Activamos. Vamos a probar dándole a Hecho. Ya hemos terminado por fin, un saludo y gracias. Ah, no olviden dar al botón de, like, por favor. Joder, joder, se me olvidaba, para ir a la ventana, para meter más correos, ir a donde yo voy, y ya podéis repetir la misma operación con cada dirección de correo que queráis tener en este programa. Gracias. 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 Gracias.